Más noticias, continúan llegando a Guayaquil los fiscales de diferentes países sudamericanos para investigar el polémico caso de corrupción en la FIFA. Ellos indagan delitos como la malversación de fondos y tráfico de influencias a nivel internacional. En Ecuador, el proceso ha dejado tres personas detenidas. Al aeropuerto José Joaquín de Olmedo llegó el fiscal de Bolivia, Juan Montellano. Él dio detalles sobre cómo avanza la investigación en el caso FIFA Gates en su país. Tenemos seis personas involucradas a la fecha, tenemos un sentenciado y detenidos preventivos también hay tres y dos con detención domiciliaria. La Fiscalía General del Estado recibirá en total a siete fiscales para intercambiar información y avanzar con las investigaciones. Así lo dijo el fiscal provincial del Guayas, Paul Ponce. En este momento se podrá evidenciar la documentación o aquellas diligencias investigativas que puedan servir no solamente en un país, sino en otros países. Lo que se investiga de forma global son los delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos, lavado de activos, entre otros. Ha dado mucho que comentar porque todos, creo que todos tenemos un espíritu futbolero y bueno, es una pena que el dinero que tiene que entrar a la juventud, a la niñez para el fútbol, se desvíe para otras cosas. La reunión de los siete fiscales sudamericanos se dará este lunes en la Fiscalía del Guayas. En Ecuador, el caso FIFA Gates ha dejado a tres representantes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol detenidos para ser investigados. Emilio Zamora, Gama Noticias.